Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y estamos en un juego de armas ahí con el compañero Hola que tal, muy buenas, estaba jugando yo en mi casa tranquilamente y de repente viene... Me he colado en su casa y bueno, aquí estamos grabando, ya sabéis que estoy en Madrid con el evento y tal Y bueno, pues como no puedo grabar en mi casa hemos pensado, ¿por qué no? Ya que el tema este de pasarnos el mando está guay, vamos a hacerle un juego de armas Sé que tenéis ganas de vernos con un juego de armas, cuidado con la espalda que tenías un tío por aquí Y bueno, una baja cada uno, ¿vale? Cambiando el arma Uff, explotado, estaba muy tocado Bueno, eso, vamos a cambiarnos cada baja el arma para intentar ganar la partida Y bueno, chicos, yo creo que será de los primeros gameplays que veáis de juego de armas Hay armas muy locas Sobre todo haciendo el tonto de esta forma, cuidado con esta escopeta que hace unos hitmarkers importantes, ¿vale? Vabo, vabo, vabo Encima el mapa es bastante grande Mira, esto es fácil Hitmarkers, pero bueno, no pasa nada Esta escopeta también hace hitmarkers raros Las escopetas yo creo que es de lo peor Lo tienes... Ah, se me ha escapado Muy buena Y el otro que está aquí ¡Oh! ¡Que se voy! ¡Adiós! ¡Qué suerte! Le ha disparado de cadera con la automática y le ha matado un tiro ¡No! Debe compensar la suerte por mala suerte Bueno, a esta le llamo yo la grapadora Hostia, tío, como se mueve, tío ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Joder! ¿Cómo se mueve esto? Yo creo que una empuñadera le vendría bien, ¿eh? Sí, la verdad que... Vale, bueno, bueno Le falta un poquito de daño también a ese fusil Pero bueno, como tiene una cadencia que flipas Es una especie de escorpión Ahí está, la de ráfaga Consigue black la baja fácil ¡Ay! Me disparan por la espalda Es una escopeta, así que adiós Muy buenas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que viene el otro! ¡Ojo! 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 Haciendo drops así todo aquí Oye, que ya se nos va de las manos ¿Esto qué es? Y encima el tío está jugando bien Porque va a 9 Y nosotros... Cuidado que tenemos uno por aquí A ver, se le ha pasado un poquito de nosotros Sí, así de verdad O sea, estamos haciendo unas bajas Comiéndonos el mando Mira este Lo hacemos aquí Bueno, bueno Ya con Jamsos y todo Bueno, ya tenemos la M8 con Akog La mejor arma de... Y la mejor mira ¡Uff! ¡Madre mía! Es que es muy difícil ¡Guau, tío! Es muy difícil apuntar con esta Por ejemplo, la Tremi Kata con la Sheva Seguramente manqué Porque es como que se mueve mucho la mira cuando apunta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Eh, pues muere! ¡Eh, eh, eh! ¡La cojada! Bueno, a ver Tenemos la ligera lenta La llamamos la ligera lenta La ligera Ligera lenta Ahí está el chiste Gorgón También es más conocida como Gorgón ¿El caso es este? ¿De detrás? Sí Viene con escopeta con malas intenciones, ¿eh? Pero el pobre le ha hecho hitmarker Antes ha sido el karma también A ver ¡Vamos, vamos, vamos! Está hecho, está hecho, está hecho Está ligera por aquí A ver si viene este de aquí Sí, sí, le tiene, le tiene, le tiene Muy buena Vale, de fondo aquí que te viene otro ¡Hala, le snipe a, snipe a! ¡Momento tenso! ¡Momento optic! Momento tenso porque es difícil manejar el sniper en este juego ¡Uf! Asegura, asegura el tiro que está aquí ¡Hitmarker! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Por favor! Es que hace mucho hitmarker este sniper ¡David Bonderhard! El otro es muy lento El otro que toca siguiente Pero es... Es... No hace hitmarkers, ¿vale? Como le des lo matas Ahí está, vale Buen drag hay Ahora me toca a mí manquear un poquito Creo que viene por ahí ¡Oh! Es que si te viera con una ametalladora Creo que la han bajado un poquito, ¿eh? No sé si la han parcheado o algo El tiempo de apuntar al menos A ver si... Es que hay que esperar a que esté la mirilla 100% metida para disparar ¡Oh! Finalmente le hemos matado ¡Oh! Vale, vale, vale Vamos a ver Ahora cuchillo, chavales El cuchillo mata de una Así que sin problema Lo que pasa es que tenemos que buscar un tío que esté medio despistado ¡Ah! Ese, ese... ¡Eh! Ha pasado de largo Nos la va a liar a otro por aquí ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que me siguen! ¡Ah! ¡Que me siguen! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Ahora hay que meter dos punquetazos, ¿vale? ¡A mí me toca! Bueno, está un poco fastidiado, ¿no? Me dicen Eso ya era... Ahí... Con ese... ¿Qué arma ya era? ¿Esa? No sé Ni puta idea Pero era una automática así que muy mal ¡Joder! Es que va a ser chingo Vale, ahora va a costar, ¿eh? Va a costar Encima el mapa como es pequeño, ¿sabes? Eh... Mata de dos el punquetazo Y a cuchillo... O sea, en plan, por la espalda de uno, ¿vale? Es como el cuchillo del counter ¡Ojo, ojo! ¡A por él, a por él! ¡Ojo, ojo! ¡A por él, que se pone nervioso! ¡Que se pone nervioso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Casi te matan, tío! ¡Qué partida! ¡Hostia, ha sido una partidata, eh! Esta ha sido la mejor sin duda ¡Vamos, vamos! La partida de mi canal ha estado muy bien Pero esta ha sido brutal Esta ha sido muy buena ¡Madre! Y además es un mapita nuevo Que yo no había enseñado en mi canal Así que guay Pues nada, chicos No ha estado en una teta, eh Ha sido un poquito Me gustan las mujeres Bueno, es que ha sido un poquito Nosotros también somos mujeres Pero que... Bueno, chavales, por lo dicho Luego he de deciros que haremos un directo Yo estaré en mi casa ya, ¿vale? Porque este video lo estamos grabando el jueves Y entonces yo haré el directo cuando llegue a casa El viernes Entonces revisar el Twitter Pasar a ver la hora Estaré con Black y más gente A ver cuándo Y nada más, Black Despide el vídeo Hasta luego, gente Espero que os haya gustado Adiós